Y en la discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Muere Enrique Muñoz el reporteronte, colaborador de Foro TV. Esta mañana se dio a conocer la triste noticia de la muerte del reporteronte a través de redes sociales. El conductor Esteban Arce reveló que murió Enrique Muñoz, mejor conocido como el reporteronte. Se fue nuestro compañero y amigo Enrique Muñoz, más de 25 años trabajando juntos, deja en nosotros un recuerdo imborrable de amistad y cariño, te voy a extrañar gordo. Mis oraciones y eterno agradecimiento, adiós Quique. Que Dios te reciba. Enrique Muñoz colaboraba en el programa Expreso de la Mañana, el cual era conducido por Esteban Arce, con quien ya había trabajado en el calabozo. Asimismo, el reporteronte participaba en la tercera emisión de Imagen Radio. Enrique Muñoz era conocido por salir a las calles a entrevistar personas con diferentes oficios, en donde recomendaba platillos de comida o servicios de la Ciudad de México. Esteban Arce aseguró que empezó a trabajar con el reporteronte en W Radio, pues él era el encargado de la fonoteca. Hasta el momento, no se ha revelado más información sobre la posible causa de muerte. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!